¿Cómo se puede evitar este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque en Michoacán cada vez es un desastre en todo tipo. Primeramente en Villamadero, cuatro personas sin vida, entre ellos dos menores, en un trágico accidente de esa carretera que conduce del municipio hacia Etucuaro. Bueno, pues sucedió la noche del sábado, fue reportado por automovilistas al número de emergencias esta lamentable volcadura de una camioneta. Movilizó a unidades de protección civil de Villamadero, hablando de lo ocurrido también al presidente del DIF, fíjense, fue horas después de lo ocurrido, y de Cuitzio del Canje, que son de los más cercanos para otorgar ayuda. Esta camioneta era una gran Cherokee de marca conocida. Lamentablemente se confirmó la muerte de dos féminas y dos niños. Los paramédicos también auxiliaron a sobrevivientes, un hombre y un menor, o sea, hay dos heridos. Fueron trasladados unos a comio para su adecuada atención médica. Oficiales de tránsito y movilidad de la Guardia Civil abandonaron la zona para evitar otro percance y pidieron la intervención de la Fiscalía a través de la unidad de atención inmediata. La identidad de estas víctimas es ignorada. Qué fuerte, qué tragedia. Y todavía lo que falta, compas, vamos con la información. Y lamentablemente en Morelia, un auto cayó a desnivel en obra del distribuidor vial de salida a Salamanca. Y esto sucedió antes de que ocurriera una tragedia con un camión del transporte público. Fíjense nomás, un auto particular se precipitó en un desnivel de la obra de la construcción que se está haciendo de este mal gobierno de la salida hacia Salamanca al norte de la capital. Esto menciona la voz de Michoacán que fue sobre la avenida Morelos Norte, donde un auto color arena de una marca conocida que no vamos a mencionar, en un determinado momento cayó hacia uno de los carriles de aproximadamente 4 metros para terminar volcado sobre su costado derecho. Los ocupantes de dicho automotor salieron por sus propios medios de la unidad con algunos golpes, pero los primeros reportes indican que no ponen en riesgo su vida. Al lugar acudió personal de socorros y oficiales de vialidad. Estos últimos emprendieron los correspondientes peritajes y con apoyo de una grúa pudieron levantar este vehículo. Pero esta no es la situación terrible que ocurrió en esa zona. Un terrible accidente de un camión de pasajeros estrella contra puente también ahí cerca de la salida a Salamanca. Esto fue la mañana de este domingo. Ya ven que lo que ocurrió con el auto, bueno, horas después, esta mañana, un trágico accidente se registró en esta salida. Esto fue de frente, un urbano con pasajeros a bordo. Las imágenes que circularon a través de redes sociales dejan ver que el camión chocó del lado derecho del copiloto contra una rampa de un puente peatonal con dirección a Morelia en la colonia Los Ángeles. El techo del camión prácticamente se despegó de la unidad así como de la parte trasera y un porcentaje del lado izquierdo, es decir, el accidente dejó sin la tonería, o sea, la parte de arriba, al urbano. Los primeros reportes señalan que hay una veintena de heridos de distinta gravedad, pero en información ya oficial se habla solamente de ocho heridos. Y ahorita vamos con la otra nota. Esto fue aproximadamente a las ocho treinta de la mañana y bueno, se desconoce la razón del desafortunado accidente y sobre el chofer que al parecer se dio a la fuga. Ahorita vamos con esa información, compas, porque se está aumentando estos hechos lamentables. Son tres accidentes graves que ocurrieron en Michoacán. Estamos hablando dos en Morelia y uno en Villa Madero. Las situaciones que van a hacer las autoridades ante este tipo de situaciones que siguen ocurriendo cada vez al 200 o al 300 por ciento en Michoacán. O sea, ya no estamos hablando solo de la violencia, también en accidentes automovilísticos imprudenciales. Pero bueno, el Centro de Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Estado dicen que realizaron solo el traslado de ocho personas lesionadas. Esto se registró en la Morelia de Salamanca a la altura del fraccionamiento Santa Fe, resultando ocho pasajeros de ambos sexos, o sea, cuatro y cuatro, quienes, cuatro mujeres y cuatro hombres, quienes fueron atendidos de diferentes corporaciones de auxilio. Fueron enviados al IMS de Charo y al Hospital de la Mujer. Pues bueno, brindaron atención prehospitalaria para su estabilización, ya que al llegar a los hospitales ya los esperó un grupo de especialistas. Pues bueno, la Secretaría señala que con estos traslados ya son cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos de los realizados en lo que va de este año por tipo de violencia y por otro tipo de situaciones. Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos. Fíjense nomás qué número tan grande lo que ha estado pasando en Michoacán. Es terrible, es terrible que esto siga pasando. Y son traslados, no sé si cuenten los accidentes o la situación de violencia. Fíjense. Pero bueno, cada vez es peor lo que se vive allá en Michoacán. Sí, qué bueno que reaccionen, pero siguen pasando estas situaciones que ponen en riesgo a las personas. Ahí lo dejamos.